Hollywood nos adoctrinó en el American Way of Life y el cine británico podemos decir que nos ha enseñado a valorar la historia y tradiciones inglesas. El cuidado que ponen estos últimos en ponderar su legado histórico es sólo comparable al esmero que aplican en la conservación de su cultura escrita. No es de extrañar pues que estos europeos no continentales sean maestros en el arte teatral y que hayan puesto al cine a su servicio en más de una ocasión. Hoy disfrutaremos de una lección británica de historia, teatro y cine. Bienvenidos al Callejón de las Maravillas un día más en el que hoy nos toca hablar entre otras cosas de deber y devoción y nosotros nos debemos y somos devotos del cine, ¿verdad? Devotos del cine, sin duda. Por eso estamos aquí, en el mejor sitio donde se puede estar un devoto del cine. Pues aquí están estos devotos del cine, del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, que son Oliver Garbín. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver a este rey, a este gran rey que nos va a tener toda la película así mirándole, a ver qué hace. Y a este gran arzobispo, ¿verdad, Leandro? Leandro de la Morena. Hola. ¿Qué tal, Bensi? Pues sí, vamos a ver una película que creo que merece la pena. José Chu, José Luis Pozo, un rey y un arzobispo. Un peliculón, vamos a ver. Y un peliculón. Estos peliculones que uno ve cuando es joven y tiene ganas de volver a ver. Y que hay que ver todos los años una vez, por lo menos. Bueno, Oliver, ¿por qué recomiendas a los espectadores que no se pierdan hoy Beckett? Pues mira, lo estábamos ahora hablando, pero ver esta cantidad de iglesias, de románico, y ver cómo llenan la pantalla, lo que va sucediendo, esa Inglaterra y esa Edad Media, y ver que ya estas historias que son tan recientes y que pudieran suceder en cualquier momento, pues es muy interesante. Son dos horas y media de película, pero si se abrocha con el cinturón tranquilamente, coge bebida, comida, y es una película impresionante. Hay que quedarse. Una película totalmente recomendable, sobre todo a los amantes de la historia, a los amantes de la Edad Media, y a los amantes también del buen cine. O sea que, de cualquiera de las maneras, van a disfrutar mucho de una película, con grandes actores, de una historia universal, una historia que nunca muere. Ahí tenemos la figura de Santo Tomás Beckett, que es patrón de algún pueblo de España, además, ahora lo comentaremos, y que es una historia inolvidable. Y la película merece la pena, aunque sea un poco larga, efectivamente, pero aboltrónense bien en el sillón y disfruten de una gran película y de una lección de historia. José Chum. Pues, hombre, es bastante... Yo no sé si es bastante fiel a la historia, porque si uno coge la espasa Calpe, la espasa Cien, no dice cosas que se pueden ver en la película. Sin embargo, uno va a la Wikipedia, y, sin embargo, en la Wikipedia parece que hayan hecho el artículo de la Wikipedia a partir de la película. De verdad. Pero hay pinceladas que son históricas. Lo que tiene, aparte de la historia, es la literatura de la dos, porque el guión es magnífico, ¿no? El guión es una obra de teatro magnífica, y le sacan un jugo a la relación de los dos, que es fuera de lo normal. Bueno, recuerda mucho a la relación de la película León en Invierno, que es el mismo rey y el mismo actor, que el duelo es con Leonor de Aquitania, que es un personaje secundario de la película, ¿no? Y es que los ingleses, cuando se ponen a hablar de su historia, da gusto, da gusto, ¿no? Porque la pintan de colores, y la hacen magna, ¿eh? No como pasa en España. Aquí no hay ningún guionista que trate de contar lo que hicieron. Bueno, aquí tenemos la serie de televisión, ¿no? Ya hablaremos de eso después, pero ni Spasacalpe, ni, por supuesto, Wikipedia. Váyanse a una biblioteca a leer historia, y si no, o si no, quédense esta noche a ver Beckett. ¡Gracias!